Hola a todos mis jóvenes caballeros, espero que estén bien, que estén pasando un día hermoso El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a jugar un poquito al One Piece Fighting Path chicos El día de hoy vamos a ver un poquito al nuevo Sanji que salió, salió más que nada hace como dos días Así que es bastante nuevo este Sanji, es el Sanji Time Skip chicos Así que vamos a probarlo un poquito, yo todavía no lo he usado, me guardé las ganas de probarlo para grabar este video y probarlo con ustedes Para verlo hay que ir a este Sanji que está acá, miren más o menos donde estoy piqueando ahí, bueno ahí arriba donde está la imagen Ahí pueden también, opa, ¿qué pasó? Me va a llegar justo un mail inesperado Ah sí, 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 me enteré de la noticia, fue muy importante esa noticia, es muy triste la verdad, muy triste lo que pasó en Tanganyika Así que bueno, vamos a darle acá arriba donde está la imagen de Sanji Que muchas veces me preguntaron, ¿cómo puedo hacer summon en el banner de Luffy? Porque yo voy acá a los tickets y no me aparece Luffy Para poder hacer summon en el banner de Luffy, en este caso sería Sanji, Luffy también era el mismo caso Tenés que pinchar acá chicos, y acá podemos ver a Sanji con ese esplazar hermoso Y si le damos acá, en el nombre podemos ver la ulti chicos, miren que hermoso chicos O sea, destruye el media galaxia a Sanji, ¿se imaginan si Sanji fuese tan así como en el anime manga? O sea, Sanji de una patada se baja, no sé, ha caído chicos, o sea, es impresionante el poder que tiene esa patada chicos Y bueno, vamos acá, y acá tenemos unas misiones para probar un poquito al personaje Acá abajo podemos conseguir las diferentes habilidades, la de skill 1 y la skill 2 O sea, no la definitiva, o sea, la definitiva y la predefinitiva que no sé cómo se llaman O sea, esas dos habilidades podemos conseguir, bueno, en sí se consiguen Pero podemos conseguir mejoradas a la hora de poder conseguir la carta en color dorado Así que, eso está bastante bien, y después acá los tickets, yo estoy bastante pobre de tickets Es que he gastado en otro banner, y bueno, acá tenemos a Sanji, nuestro querido Sanji Y este, bueno, vamos a probar un poquito chicos, vamos acá, acá podéis ya tirar la summon Acá ya gastan los tickets para poder conseguirlo En la parte de arriba son los login bonus, que acá ya vamos por el login 3 O sea, hace 3 días que salió este Sanji, o sea, relativamente poco, poco tiempo Acá son cosas que podés desbloquear a la hora de tirar por Sanji O sea, son cosas que desbloqueas ahí en las misiones Es que vos pinchás acá en la azul y te dirige directamente más o menos la misión O podés también traducirlo chicos Y bueno, vamos a lo que nos interesa, que es probar al Sanji acá chicos Y acá, esto es lo bueno chicos, que creo que conseguimos un Sanji Pero, este, por un tiempo determinado chicos O sea, podemos probarlo, pero va a estar como de alquiler por así decirlo Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a ver las habilidades que tengo ganas de verlo Así que bueno, ahí ya está cargando el mapa Y acá se nos presenta... ¡Miii! ¡Ah, no, no! ¡Uh, pa, pa, pa! ¡Ah, pero mirá ese Sanji, qué graficazo chicos! O sea, después si quieren hacemos una comparativa de gráficos de este Sanji con los otros Porque la verdad que está hermoso Bueno, los básicos Ah, miren, siempre está prendido fuego El otro Sanji que te regalan Tenés que prender fuego los pies de Sanji con una habilidad Vamos a hacer el golpe Hoy que se nos termina el tiempo Hoy lo hice mal Bueno, no pasa nada Vamos a hacerlo de nuevo Ahí va, perfecto Patada, patada ¡Uh, papá! Pero pará Sanji ¡Uh, ese ese! ¡Ah, no, no! Yo vi que tenía el Skywalk Pero... ¡Oh, barbaridad! Está hermoso chicos Está hermoso Está hermoso Y si lo dejamos apretado ¡Ah, miren, miren esto! Esperen, esperen A ver si me deja probarlo Miren, miren Si le encaja una patada y lo mandamos volar ¡Oh, podemos hacer combos! ¡No, no! Es genial Es como... Me hace acordar mucho a Naruto Naruto Storm Y cosas así Que pueda hacer combos aéreos No, no Está hermoso Y miren, el aire también podemos hacer una habilidad Y podemos hacer... ¡Ay, qué hermoso chicos! O sea, es hermoso este Sanji A ver, vamos a probar esta habilidad primero Esa patadita ¡Ah! Y podemos hacer otro combo más con la patadita Perfecto Hacemos este Y ese Esperen, esperen Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Que cargue la habilidad Ahí va Ahora sí Primero esta habilidad Después esta habilidad Y después esta habilidad Ahí creo que lo hicimos bien chicos Ahí lo hicimos bien Sí, sí, sí Lo hicimos bien Perfecto ¡Uf! ¡Tiene una cantidad de golpes! ¡Uy! Me traportó a traerle miedo ¡Oh! ¡Qué bueno que está esto! Vamos a hacer... Miren, miren el set O sea Te podés mandar los... Pero es... No tiene Cold down chicos O sea, es... Impresionante Casi no tiene cold down Es increíble Bueno, vamos ahí Ah, no, no Dejarlo apretado De golpe A ver Ahí va Perfecto Y ahí los golpes aéreos Ahí va ¡Ay! Le erré el golpe Le erré un golpe Le erré un golpe Vamos a levantarlo de nuevo A ver No No ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no sale? Bueno, ahí salió No sé Porque a veces sale Y a veces no No sé A ver, esperen Que está complicado A ver Ahí va Ahí va Ahí me salió Pero es ese golpe chicos Bueno Vamos a hacerlo en el aire Vamos a hacerlo en el aire Ya fue Así lo hacemos más rápido ahí Y ahí Y ahí Perfecto Y después ¡Epa! Ah, la patada está giratoria en el aire Y después esto No, eso no A ver Es que está complicado Es que tiene muchas habilidades Si no me la acuerdo Me muero Son casi todas parecidas Los dibujos A ver Este Tengo que hacer Ahí va Esta patada Bien ¿Era esa? A ver Vamos para arriba De nuevo Esta habilidad Me tira para arriba Perfecto Esa Y esta Ahí va Uff Pero pará Frío Miren ese detalle Chicos O sea Fría el piso Como si fuese Miren, miren Miren esto A ver si lo hago de nuevo Esperen, esperen Lo voy a hacer de nuevo Miren Miren como deja frío Es como que no sé Estuviese haciendo Haciendo una carne Chicos Está muy bueno No sé si lo hicieron así por gusto Porque Sanchi es cocinero Pero no sé Quedó muy bueno eso Y acá hay otra habilidad más A ver No sé cuál es esa habilidad ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cómo la hago? Esperen, esperen Estoy moliendo a golpes Por el marino Pero vamos a quedarnos ahí Vamos a caer al piso Ahí va Esta patada Ahí va Esa es la patada que me decía Que no sé cómo la hice En el piso Oh bueno A ver Vamos a ver esta habilidad Que no es la ultimate Sino que es la pre-ultimate Y no veo a nadie ¿Qué hace? Ah Miren Hacen como un campo de fuerza Y cae Pero no veo a nadie Oh mirá Akuma Y acá Akuma Y la ulti La ulti ya la vimos Pero vamos a darle una acción Miren ahí lo mandamos a volar Pobre Akuma Uy no Qué destrucción va a mandarse Oh mirá esa patada Papá Uf Destruyendo todo el escenario Es que todos los personajes Casi destruyen los escenarios Chicos ¿Se imaginan si todos los personajes Hacen eso en One Piece? O sea sería una barbaridad Chicos Solo creo que Barba Blanca Podría más o menos ser eso Pero está Vamos a ver Vamos ahí a bajar Esperen ¿Cómo bajo el Skywalk? Ah con esta patadita Ahí bajo el Skywalk Perfecto Vamos a ir subiendo Vamos a caer Ahí va Uf Qué bueno que está chicos Está muy bueno Pero se ve que es muy complicado Usar porque tenés mucho Combos aéreo Y ahí la pose Victoria Ah no 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 Pero mirá este Sanji Papá No 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 Está muy bueno chicos Muy bueno Y ahí ya conseguimos un Sanji Para poder seguirlo probando Las diferentes habilidades Cuando estemos en misiones Que eso nos viene bien Porque más que nada La gente nueva por ejemplo Si no tiene muchos personajes O no sé Te falta personajes de cierto color Podés utilizar a Sanji Así que Viene a estar bastante bien Viene a estar bastante bien A mí la verdad que Me gustó Me gusta que hagan eso Para que también La gente pueda probar El personaje cuando sale Y bueno Ahora nos vamos a enfrentar Ivankov Esto como más onda PvP Así que bueno Vamos Uy Uy Pará Ivankov Pará Ivankov Dejarnos levantarnos Amigo A ver Vamos a invocar ahí Bien Bonchan Bien Perfecto Vamos a meterle esto Esto Yo aprieto muchos botones También el juego consta De apretar muchos botones Y ver lo que sale Obviamente A ver como combos Pero Se ve que este Sanji Tiene muchísimos combos A ver si me deja moverme también Ivankov Está a tope Está a tope Y eso Y eso Y esa barrita Creo que le cae Welcome Chicos O sea si Miren Miren Se me va gastando Miren Si se me va gastando Esa barrita azul Que viene abajo Mientras voy caminando Esto puede estar bueno Como para Para Pero vamos a hacerle esto Como para escapar del enemigo En PvP O cosas así Y estar bueno Muy bueno Este Sanji Creo que debe ser top PvP Me parece La verdad que esta Tiene pinta de que Si vuelvo a desusar Hacés destrozo Chicos Es un personaje Bastante complicado Yo lo veo muy complicado La verdad Mucho más que No se Por ejemplo Mucho más que Bueno si Luffy Uy me metió la ulti Ay 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 Me metió la ulti Maldición No puedo perder acá chicos No puedo perder acá Estoy probando el personaje Pero la verdad que esta Bastante OP Ivankov también No lo he visto Ivankov no lo he visto No se ni lo que hace Pero esta bastante OP Se ve Bueno vamos a meterlo la ulti Ahí le pegamos de lleno Perfecto Ahí a volar Ivankov Y ahora vamos a caer Con la patadita Milenaria Y para casa creo No a ver Si la mandamos al lobby No quedo nada de vida Uy quedo nada de vida Bueno Bonchan Toma te dejo los honores Bonchan No Bonchan Me decepcionaste Bonchan que te paso Ay no 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 Penen 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 No 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 puedo morir No puedo morir No no pará pará Ay no me jodas que me muere No me jodas que me mata No me jodas que me mata No me jodas que me mata No puedo creerlo chicos No no puedo creerlo No no Y se paro de nuevo Ay no 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 Penen esperen Esto no va a quedar así Esto no va a quedar así Ahora si chicos Ahora si vamos a Jeje Esto no se va a quedar así Ivankov Ahora si viene la venganza Y bueno Justo me pongo Uff Ay 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 Ahora no me digas que me mata de nuevo No puede ser Ivankov está uno pego Bien Bonchan gracias Bonchan Ay no me la conté Justo error de conexión No te lo puedo creer Ay 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 Esto en Bandai no pasa chicos Pero bueno Ahí ya tenemos más o menos No voy a enfrentármelo de nuevo A Ivankov Después si Para conseguir esas Diez Diez frutitas Que viene bastante bien No Veinte frutitas Viene bastante bien Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video Y si tiran por Sanji Les deseo mucha suerte Yo creo que en mi caso no voy a tirar Yo quiero conseguir un personaje amarillo Que me viene bastante bien Y quiero ver si puedo conseguir a Teach Que es muy buen personaje Y además es un personaje que me gusta muchísimo Así que bueno chicos, espero que tengan mucha suerte Si van a tirar por él Antes de despedirme chicos, les quiero hacer un aviso Que no puede ser que nos suba video El sábado y el domingo Porque no voy a estar en mi hogar Así que voy a estar medio lejito Pero tranquilos que la semana que viene El lunes, lo más seguro que ya subo un video Y voy a ver si el domingo puedo Pero dudo mucho, el domingo dudo muchísimo chicos Pero bueno, quería comentarles eso antes de despedirme Ahora sí, nos vemos mis jóvenes caballeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!